Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre, dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles mi historia de este día. Tiene que ver con algo muy interesante, un caso de un hombre hispano que hizo una tontera, una de las tonteras más grandes que una persona puede hacer. Este hombre, José Luis, se llama. Este individuo, pues no se sabe si estaba en sus cabales o qué, pero según la policía, nada más ni nada menos. Este personaje juntó un montón de ropa y la puso en medio de su apartamento, justo ahí en el piso. Agarró acetona y agarró alcohol, untó la ropa con estos líquidos y agarró el cendedor y prendió fuego. Obviamente, en cuestión de dos, tres minutos, el lugar estaba echando humo por las puertas y ventanas. Se activaron las sirenas, las alarmas de emergencia que hay conectadas. Esto ocurrió aquí en un complejo de apartamentos en el estado de Georgia, en la ciudad de North Cross específicamente. Y cuando las alarmas se activaron, verdad, eran las dos de la madrugada, todo el mundo se despertó, por lo menos los que residían en la unidad. Y se asomó alguien por la ventana, vio que estaba saliendo humo, llamaron al 911 y pues obviamente en ya unos tres minutos, cinco minutos más tarde, el lugar estaba lleno de policías y de ambulancias y de paramédicos y los bomberos. Lograron contener las llamas con un extinguidor y se dieron cuenta, verdad. No les tocó mucho durante la investigación, no le costó mucho darse cuenta de que el fuego había sido planeado. Y tras hacer la indagación, descubrieron que que todavía ha sido intencional. La policía intervino, arrestaron a José Luis y ahora pues está acusado de tanto de intento de homicidio, porque lo creen de que expuso la vida de las demás personas en la unidad, como también lo acusaron de provocar un incendio, un delito grave, el famoso Harrison, que le llaman en inglés. Y este caso me hizo recordar el de Maritza. Maritza, una mujer salvadoreña que justamente también la acusaron de lo mismo. Como ella estaba peleando con una vecina y en la discusión ella trató de sacarle, dicen verdad. Y así fue al final, pero sacó una hoja de papel, le prendió fuego y le dijo que le iba a prender fuego al apartamento de la vecina. La vecina llamó a la policía, llegó la policía y ella se encerró en su apartamento. Al final las autoridades consiguieron una orden, entraron y en el refrigerador, en el congelador encontraron el encendedor. Un encendedor en un congelador no tiene sentido. Esta mujer debió haberlo dejado en la cocina, no hubiera tenido ningún problema, era su palabra contra la de la otra. Pero al final la arrestaron, acusaron de provocar un incendio y de amenazas. Esta mujer le pedían cinco años de cárcel, la fiscalía le decía coopera, declárate culpable y te vamos a dar solo cinco años de cárcel. O si vas a juicio te vamos a dar el doble. Al final, afortunadamente un abogado local se hizo cargo de este caso. Y pues obviamente él ayudó a que le quitaran los cargos, pero la deportaron. Es un caso muy lamentable, pero que nos debe recordar a todos, verdad, que es aquí en este país. Un solo error basta algo tan insignificante para meternos en un gran problema que nos va a arruinar la vida para siempre. Por eso es bueno siempre estar con las pilas puestas, tratar de conocer las leyes, acatar las leyes. Aquí no es como nuestros países que podemos amenazar a A o B persona. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque un mínimo descuido nos puede arruinar la vida. Así de simple. Y pues bueno, mi gente, espero que estén bien. Soy su reportero y su amigo Mario Guevara, verdad? Hemos estado con muchas historias muy buenas esta semana. Probablemente van a seguir viendo más los próximos días. Estamos planeando un viaje a Carolina del Norte. Pronto les daré los detalles. Sin duda alguna, verdad, Mundo Hispánico comprometido con nuestra comunidad a darles las mejores noticias. Lo más interesante para todos. Cuídense mucho. Su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Hasta la próxima y espero que este tipo de historias no se repitan.